El ex diplomático Bosco Matamoros afirma que el retorno de norteamericanos a su país es una clara indicación del fracaso de la política del gobierno en esta situación de emergencia del COVID. La obligación de los gobiernos es, casualmente, proteger a sus ciudadanos. Así lo ha hecho el gobierno de Costa Rica, lo están viendo el gobierno de Honduras, Guatemala, tomando medidas en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno de Nicaragua no ha observado ni cumplido con ninguna de estas recomendaciones. Lo acordaron en una reunión dos presidentes centroamericanos, sin embargo, para el gobierno del presidente Ortega fue letra muerta. Continuaron las aglomeraciones, las fronteras abiertas, las invitaciones a asistir a carnavales. Ahora nos encontramos ante una tragedia cuya dimensión no se conoce, pero que sí la opinión pública aquí en Nicaragua y la comunidad internacional se ha dado cuenta. Por ese motivo es que están saliendo estos ciudadanos norteamericanos, como salieron de otros países europeos en otro vuelo. Matamoros se pregunta qué pasará con Nicaragua ante esta situación. Se sabe que están sumándose continuamente en los hospitales afectados por el coronavirus. Hay testimonios de toda naturaleza. Aquí la verdad ha quedado sepultada, pero eso no puede continuar así. El país necesita una claridad, necesita una respuesta concreta y un compromiso del gobierno que permita que vengan la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, y que puedan permitir un informe, una evaluación de la situación del país para no continuar sacrificando vidas de nicaragüense. Noticias 12, Darlene Teyes.